Amigos de la molécula oficial de su canal preferido, pues aquí estamos, estamos de manteles largos, pues estamos con Luz María Hernández Bermúdez, ella es secretaria en funciones de Morena en el Estado de México, y Luz María, preséntate con nuestra audiencia, por favor. Muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa, Carlos Pozos, y sobre todo, pues muy conocido y muy apreciado como Lor Molecula, te sigo y desde luego ese reconocimiento de todo, de todo el trabajo que has hecho en las redes sociales. Actualmente soy secretaria general de Morena en el Estado de México, con funciones de presidenta, y bueno, mi nombre es Luzma Hernández Bermúdez, con el gusto de saludarlos y el placer de escucharlos. Yo quisiera iniciar, Luzma, pues de lo general a lo particular, y yo te quisiera preguntar, ¿qué es el municipio de Ecatepec? Explícanos a todos, porque yo conozco, sé que es uno de los municipios más grandes de Latinoamérica, pero para ti, en tu visión, ¿qué es Ecatepec? Bueno, quiero decirte que mi activismo como mujer política lo inicio en el municipio de Ecatepec. Sin embargo, me ha dado la oportunidad o me ha abierto la puerta para conocer todo el Estado de México. Y retomando el trabajo en Ecatepec, como siempre lo hemos hecho, es el municipio más grande de nuestro país, con el mayor número de población y, por supuesto, también con el mayor número de, digamos, necesidades que cubrir. He recorrido el municipio desde el 2012, lo conocí todo el municipio, y veo la necesidad de llegar a continuar con el proyecto que encabeza nuestro señor presidente. Iniciamos este proyecto como partido, trabajando a partir de que fundamos, Morena, pero ya teníamos un trabajo anterior. Entonces, para mí Ecatepec es un municipio donde está lleno de cultura, con una pluralidad vasta y, sobre todo, con gente con valores. A diferencia de lo que a veces se dice en los medios, Ecatepec está lleno de gente con valores que, sobre todo, le aporta un gran capital humano a lo que es la política pública dentro de nuestro país. Claro que sí. Mi segunda pregunta, Luzma, sería, ¿qué te motiva para buscar la alcaldía o la presidencia municipal, como anteriormente se le conocía, de este municipio, de este, como dijimos, del municipio más grande de Latinoamérica? Bueno, pues, ahorita es una aspiración, es una aspiración motivada gracias a ciudadanos, amigos, amigas, compañeros, compañeras, que confían en poder encabezar un proyecto de esta naturaleza. Es un proyecto muy grande, consciente de lo que se tiene que hacer, y, sobre todo, con mucha responsabilidad en su momento. Hoy no son tiempos de exclusión, sino de caminar de la mano juntos a través de trabajo en equipo y, sobre todo, que es tiempo de las mujeres, creo yo. Luzma, es un estado gobernado por la oposición, por el PRI, que hoy cumple 92 años el dinosaurio y se niega a morir. Y, pues, ellos están acostumbrados a prácticas, pues, no muy derechas, no muy legales. ¿Estás preparada y estás preparada con qué para hacer frente a este dinosaurio en el Estado de México? Bueno, la preparación contra el dinosaurio, como lo dices, lo fuimos armando desde que decidimos participar, ir en contra de los fraudes, en contra de las malas prácticas del régimen que nos motivó a estar en la lucha, y es por una simple y sencilla razón, que debe de haber justicia. Y no vemos en el Estado de México esa transparencia en la justicia, que yo creo que valdría la pena encabezar en todos los sectores, y, por supuesto, tomar la decisión de llevar a cabo como líder o como referente para contrarrestar este gran régimen que nos ha gobernado por tantos años, pues, nos da la pauta para organizar al pueblo, que es donde nosotros hemos logrado asimilar la identidad de la izquierda, la identidad de los valores progresistas y, sobre todo, humanos. Entonces, es el fraude que se venía dando, los fraudes que se venían dando a través de todos los procesos que, pues, a mí me ha tocado vivir algunos, pero son de muchos procesos anteriores, es concientizar al pueblo, informar al pueblo. Y así, pues, el pueblo toma decisiones, sabe perfectamente quién sí llega a gobernar, administrar los recursos públicos y quién nada más llega por llenarse las bolsas. Efectivamente, oye, seamos sinceros. Este año del 2021, pues, no se tendrá la ola morenista que se tuvo en el 2018. Además, pues, tenemos una pandemia de COVID y estamos en semáforo naranja. Y, como reitero, tienes tú en contra del PRI y quién quiere mantener ese coto de votos que es muy importante para ellos, el Estado de México. Reitero, ¿te sientes fuerte? ¿Te sientes triunfadora? Sí, indiscutiblemente, el triunfo de Morena en el 2018 nos dio la fuerza suficiente para organizar al pueblo y decir en estos momentos somos altamente competitivos. Efectivamente, en Ecatepec, como muchos municipios del Estado de México, somos altamente competitivos y vamos a lograr refrendar ese triunfo en este proceso 2021. Encabezado por mujeres y encabezado por hombres. Y, por supuesto, en Ecatepec no sabemos todavía el género, pero si nos toca encabezar, por supuesto que le vamos a dar el triunfo con esa fuerza que nos caracteriza porque es el trabajo que hacemos todos los días caminando y refrendando el compromiso de nuestro partido con la ciudadanía. Luzma, hablando del PRI, en el Estado de México el PRI es muy generoso. Tanto con el licenciado del Mazo como en sus municipios gobernados por el PRI. Pero es muy generoso para la prensa neoliberal. ¿Cómo le harás para romper ese cerco informativo y puedan darle difusión a tus mensajes, a tus propuestas? Porque ya viste lo que le pasó a Delfina Gómez. Ahí está toda una cargada, toda una estrategia, un chorro de dinero para la prensa vendida y que ayudó con sus otras prácticas a obtener el triunfo en el Estado de México. ¿Cómo romper a ese PRI que está acostumbrado a dar dinero? Y ustedes dan información. ¿Estás preparada o tienes alguna estrategia? Estamos preparados y, por supuesto, la estrategia es la organización de los ciudadanos a través de comités de base, como lo hemos venido haciendo. Rompimos ese cerco informativo en el proceso de la elección a gobernador con la maestra Delfina. Como bien lo dices, en EKTP ganamos contundentemente la gobernatura, hablando de las elecciones. Y en el 2018 elevamos un porcentaje demasiado interesante a la votación que se llevó para todos los representantes populares. Hoy en día no son las mismas características, como bien lo comentas, no hay una ola AMLO. Sin embargo, está bien evaluado nuestro gobierno federal por las políticas públicas que ha llevado a cabo. A pesar de la pandemia, a pesar del ataque de toda la prensa neoliberal, que de verdad no se cansan y no hay justificación porque no tienen razón de ser. Sin embargo, es una lucha por el poder, es una lucha de esta información que yo he visto también, te he seguido en tus redes. Y pues también te enfrentas a esa denostación que nos hacen por decir la verdad, por transparentar los recursos, por decir no tenemos por qué esconder nada, no tenemos por qué pagarle a nadie para que hable bien de nosotros cuando hacemos bien las cosas. Eso es fundamental, ¿no? Entonces estamos en una nueva forma de hacer política. En Ecatepec la gente ya es, iniciamos desde hace, pues desde que fundamos este partido Morena, la revolución de las conciencias, cuando te puedo decir que en esas épocas el periódico no lo rechazaban, que es nuestra herramienta de comunicación, el periódico Regeneración, y hoy la misma gente nos pregunta, ¿y cuándo me van a traer el periódico Regeneración? Entonces, es un derecho del pueblo la información, y sobre eso nosotros trabajamos, llevar la información y la gente que tome sus propias decisiones. Esa es la libertad de expresión. Bien, ahorita en tu respuesta me acabas de decir que obviamente el gobierno federal está bien ranqueado, han hecho bien las cosas, pero hablando claro y sinceros, si encuentras tú irregularidades en la administración de Fernando Vilchis, ¿te temblará la mano para hacer denuncias, acusaciones de si se presentan las corruptelas de este Fernando? Mira, yo creo que lo importante aquí es transparentar todo lo que hay. Y nadie debe de ocultar nada. Yo respeto al compañero, podrá ser asertivo o no en la política que ha llevado a cabo, sin embargo, pues él responde a sus demandas, a sus requerimientos que le hace el pueblo, y también estaremos denunciando, si lo hemos hecho de manera estricta con los gobiernos neoliberales, en Morena también tenemos que hacer lo mismo. O sea, no podemos permitir la corrupción en nadie ni en nada. Luzma, siendo claros y sinceros, tú como mujer de Catepec, Fernando Vilchis estuvo a la altura, respondió a los retos que le demandaron los millones de catepenses que le dieron su voto por Catepec, ¿estuvo a la altura, respondió? Yo creo que hace su mayor esfuerzo, él se ha fijado metas, incluso es el comentario, se levanta a las 4 de la mañana y es respetable, pero sí hay una gran demanda por parte de la población, no basta tres años, te soy honesta, como administración de un gobierno municipal, haciendo cuentas que los recursos públicos que se pueden ejercer en tres años de gobierno de Morena o de Fernando, no es lo mismo equipararlo o compararlo, mejor dicho, con seis trienios neoliberales que abandonaron totalmente el municipio. Entonces, en esos seis trienios que aproximadamente son 30 mil millones de pesos, no se van a comparar con el presupuesto que tuvo en tan solo tres años, que fueron 5 mil millones de pesos, ¿no? La demanda es mucha, la exigencia es también bastante, hubo un abandono en actores públicos de la población, pues, el esfuerzo, hay mucho por hacer y te soy honesta, va a venir otro trienio y va a seguir faltando cubrir algunos temas. Entonces, esto se requiere de una estrategia junto con el pueblo para poder sacar las necesidades, en este caso, de la población adelante. Mira, te soy sincero, yo en la mañanera denuncié a Fernando porque muchos, ¿cómo se llama?, muchas audiencias me decían que faltaba agua, que faltaba obra, entonces, pues, no se vale todo esto que hizo este Fernando. Para mí hubo muchísimas quejas y aún así, Fernando quiere reelegirse, ¿es válido? Pues, él está en su derecho, no se lo prohíbe la ley, pero, pues, quien manda es el pueblo, ¿no? Entonces, yo abono a que trabajemos juntos siempre para construir una nueva forma de hacer política y yo soy respetuosa de los procesos de mi partido, entonces, es su derecho, nadie se lo puede negar y, bueno, pues, las encuestas nos dirán quién va a gobernar nuevamente este municipio. Luzma, estamos próximos al 8 de marzo, Día de la Mujer, y te pregunto, ¿la mujer mexiquense, la mujer de Catepec, será el fiel de la balanza que marque el triunfo para las candidaturas de Morena? Hoy en día, me parece de suma importancia la participación de las mujeres, yo celebro que muchas mujeres han tomado o hemos tomado la decisión de participar en un proceso democrático y representar al pueblo, en este caso, porque, pues, por muchos años las mujeres hemos participado en política pero de manera activa y nada más, pero a la hora de ser representativas pues ya no había oportunidad y hoy se abre un abanico de esas oportunidades de poder gobernar, legislar y sobre todo atendiendo el tema del 8 de marzo es un avance que te puedo decir que hemos tenido las mujeres a través de la historia y de la lucha de la conquista por esos derechos de que hoy los que son agresores políticos o que ejercen violencia política hacia las mujeres o hacia cualquier otro tipo de violencia hacia los derechos humanos ya no van a poder participar en algún cargo de elección popular. Eso lo han hecho las mujeres de Morena, han estado al pendiente, aquí en Catepec es el mayor número de feminicidios que se han suscitado y que hemos tenido que salir aunque sea o como sea con nuestros propios recursos antes que no teníamos representación para ser vistas o sea, pasaban las cosas y nadie decía nada o sea, nadie se manifestaba hoy hay feministas que se manifiestan pero yo nunca las vi en Catepec por ejemplo, manifestarse porque niñas desaparecidas o feminicidios que ocurrían entonces es lamentable que se pierda el concepto de la lucha de las mujeres porque esta lucha es auténtica por el derecho a la vida, por la no violencia y sobre todo por el avance de garantizar los derechos de todas las mujeres y de las niñas. Vamos avanzando creemos que las mujeres hoy en día pues no es porque compitamos con los hombres sino porque tenemos que ir de la mano y más esta pandemia dejó ver que pues tanto hombres o mujeres somos vulnerables a la cuestión de la falta de salud como ricos y pobres entonces no hay una división sino yo creo que tenemos que unir esfuerzos para sacar adelante nuestro país y sobre todo sacar la crisis en la que nos dejó la pandemia. Y precisamente hablando sobre el género femenino pues Ecatepec tiene el nada honroso primer lugar de embarazos no deseados Luzma estas cifras pues nos hablan pues de que hay una descomposición ¿qué está pasando? ¿y qué tú harías para erradicar esta situación tan lamentable que se da en Ecatepec que pues es vecino colindante de la Ciudad de México? ¿qué hacer a este problema con estas jovencitas? Mira por ahí alguna vez en las redes sociales haciendo un comentario efectivamente con el tema de las mujeres alguien comentaba estamos haciendo una revolución de las conciencias y las mujeres estamos haciendo una revolución en la misma revolución de las conciencias y esto quiere decir que para que no tengamos estos problemas como embarazos no deseados en niñas niñas de 12 años cuando pues ni siquiera han entrado a la edad de ser mujer eso corta cualquier desarrollo empezando por físico ¿no? y no se diga profesional o personal lo que tenemos que ir visualizando es que se dé una información a cada familia hoy yo creo que hay mucha comunicación manera de entrar a las casas así como lo han hecho con la educación virtual a través de de la SEP que le mando un saludo a la maestra Delfina una mujer que nos ha abierto también el camino que ha dejado huella en el Estado de México y sobre todo un gran ejemplo de lucha es ir de la mano con la educación sexual la educación familiar la educación emocional hoy que tuvimos tantas pérdidas por este desafortunado problema de salud a nivel mundial pues tenemos que visualizar que no solo nada más es una lucha de poderes tenemos que conceptualizar estar en los hogares estar en cada familia formando de manera muy muy humana y esto es en virtud de llevar la información para que no se logre perder la meta de concretar a llegar a ser una sociedad sobre todo que está consciente de la realidad que estamos viviendo no podemos permitir que siga pasando que haya niñas embarazadas y peor aún si son violentadas esto no debe de pasar debemos debemos de garantizar los derechos de los niños y de las niñas porque no solo son violentadas las niñas también los niños y es lo primero que tenemos que hacer informar bien estar en cada familia orientar apoyar asesorar y sobre todo proteger la vida de cada niño o de cada niña fíjate que tu respuesta me lleva igual a otro tema muy muy fuerte como tú dijiste al principio si es un municipio grande sus problemas son grandes y el problema grande que yo también aquí veo pues es los feminicidios igual Ecatepec tiene pues no un nada honroso primer lugar con feminicidios igual tiene problemas con asaltos al transporte público la violencia tú que harías para solucionar esta problemática que es creo que yo multifactorial cuál sería tu propuesta para los para los ciudadanos de Ecatepec que se levantan tan temprano que tienen que utilizar el transporte público y que pues desgraciadamente otros de Ecatepec los malos pues este quieren pues asaltar y quitar lo poco que llevan esos empleados trabajadores estudiantes en fin toda la gente que se mueve por ser gente productiva bueno he caminado las calles de Ecatepec he visto el sufrimiento de las madres he visto las necesidades de los jóvenes de las jóvenes y desgraciadamente también he visto el perder esas mujeres por feminicidio te he llevado a reflexionar qué necesitamos para que nuestra sociedad cambie lo primero que yo te puedo decir es que en una falta de atención porque las familias tengan el sustento como bien lo dices quien quiere salir adelante tiene que madrugarle por buscar el sustento o el desarrollo de su familia y quienes no pues se quedan cómodamente esperar a que otros regresen y quitárselo pero qué pasa hoy en día hoy en día con todos los programas como bien dice nuestro presidente de la república esto es un un problema integral ¿por qué? porque se origina dado que las mujeres con pocos recursos que migraron a Ecatepec porque Ecatepec está conformado no sólo con nativos sino con mucha migración de todas partes del país y tienen que salir a buscar el sustento para que alcance para vivir por lo menos por lo menos dignamente en sus familias dejan a los hijos y los hijos son presa fácil de salir a la calle y de que alguien malintencionado pues sea factor de que esos niños o niñas caigan en actos pues no no buenos para ni su familia ni para la población esto origina que hay un odio o se genera un odio se empieza a generar un descontento por decirlo si no tanto como un odio un descontento de la población que va creciendo primero como niños después como adolescentes y genera esa necesidad de violentar pareciera como una necesidad pero realmente es algo que se les ha venido dejando porque no han tenido esa protección esa seguridad y que pasa se genera una situación de violencia en la misma familia empezando por violentar a las propias hermanas o madres que están en su familia ¿no? es muy triste lo he visto no solo una vez lo he visto muchas veces y digo ¿qué hacemos? porque esto no puede seguir pasando hoy la política pública que hace nuestro presidente es darle a los jóvenes otra visión que existe también la posibilidad que tengan alternativas no solo de estar solos o de irse a la calle a buscar oportunidades que a veces ni las había porque nadie los orientaba no hay escuelas no hay universidades no hay para que un joven pueda estudiar tiene que trasladarse por lo menos una hora dos horas a la Ciudad de México y eso el costo es muy alto además de económico el riesgo que existe en el ir y venir y en ese sentido pues cae precisamente la seguridad que tenemos que ver mecanismos de organización entre el mismo pueblo para cuidarnos entre nosotros y lo hemos hecho ya o sea ni siquiera nos hemos esperado digo qué bueno que hoy tenemos te puedo decir que ha tenido desaciertos nuestro gobierno municipal pero también ha tenido algunos aciertos en seguridad el pueblo tiene más confianza de poder organizarnos y de tal vez entre nosotros mismos como organización frustrar un robo porque lo hemos logrado por medio de las cámaras por medio de la comunicación de de las redes entonces pero también es importante que se presente la denuncia esto va bajando los niveles de inseguridad y por supuesto dar las garantías para que en cada familia tengan lo necesario y no no sea pues un factor de necesidad para ir a buscarlo en el que va regresando de su trabajo sino que lo vean como una meta de logro por ellos mismos también es motivacional también ayuda el que el adulto mayor ya tenga su propio recurso que es el programa de los adultos mayores que los jóvenes tengan su propia motivación porque hoy ya hay becas para los que estudian preparatoria antes no lo había y los jóvenes eran presa fácil de pararse en una esquina y pues ser vistos por en este caso por los grupos delictivos y invitarlos y fácilmente conseguían todo fácilmente conseguían todo pero fácilmente perdían la vida claro también Luz María ya estamos en la parte última de esta entrevista y fíjate que yo Catepec lo conozco desde 1980 pues yo tenía que ir a la ENEP Aragón hoy facultad Aragón y pues te digo que conozco su territorio y yo quiero preguntarte algo porque me han invitado a sus casas algunos amigos de Catepec y pues me dicen espérame porque ya llegó el agua y ahorita tiene que llegar y es un tandeo y no hay y con pena me dice oye pues tuve que llenar mi recipiente y ahí está la verdad es que es un gran negocio los pozos de agua es un gran negocio las pipas son un gran negocio cómo solucionar este problema de agua y ese problema de los bosques que son los bosques que generan la captación de agua y también el que el agua se vaya para la Ciudad de México cómo darle solución a esta problemática pero para la gente que vive en Catepec que vive por tandeo mira el problema del agua lo hemos vivido ya por muchos años y pues tenemos que ser digamos con un trabajo a través de las redes de distribución para ver dónde está la falla en este sentido sabemos que si hay agua sabemos que también la red está sin mantenimiento bueno hoy tres años de mantenimiento no son suficientes a veinte años que lo dejaron abandonado pero se tiene que revisar la red una y dos generar cultura del agua cuidado del agua no sólo porque hoy la tengamos que necesitar sino porque el agua se nos puede acabar en cualquier momento por ese descuido es importante no sólo el agua la tierra el medio ambiente los bosques en ECTP yo hace poquito tuve una entrevista que pude tener oportunidad de ir a reforestar invitada por compañeros y compañeras del municipio de Oculan donde hay una gran reserva natural del bosque y por poda clandestina por quema pues intencionada o no se reunieron cinco mil hectáreas de tierra de terreno cuando la reserva es de doce mil casi la mitad esa es una inconsciencia que no esté cuidando que no cuida el medio ambiente pues estamos condenados a que pues padezcamos no sólo una generación muchas generaciones entonces tenemos que empezar a generar la conciencia del agua y de la tierra Luzma algo con que te quieras despedir bueno pues agradecerte agradecer a todos los seguidores de tus redes sociales a todos mis compañeros de Caterpec que han estado atentos a esta entrevista y que sobre todo saben que los aprecio respeto mucho al pueblo de Caterpec para mí me ha dado ha sido mi escuela caminar las calles entonces desde luego encuentran en una mano amiga a Luzma Hernández su compañera y sobre todo quien está con este espíritu de lucha para lograr la cuarta transformación claro que sí pues muchísimas gracias amigos de Lor Molecula pues aquí estuvo la entrevista con Luz María una gran mujer y seguramente una gran triunfadora en los próximos comicios Luzma hasta pronto y muchas gracias muy buenas tardes un abrazo y mucho gusto por estar contigo hasta luego gracias adiós bye Chau 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 Gracias por ver el video.